Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Aires de Cultura. Hoy nos encontramos en el pequeño pueblo de La Chosa, partido de General Las Heras, y ahora les vamos a mostrar este lugar que tiene varias historias particulares. Y nuestra primera parada en el pueblo de La Chosa es la Plaza de la Democracia. Está muy bonita, tenemos juegos también para sentarnos. Vamos a ir a ver el cartel nomenclador de La Chosa, y vamos a recorrer un poco el pueblo, que es muy muy pequeño. Tenemos la bandera por este lado, el gusto de Raúl Alfonsín, algunas placas conmemorativas, y por acá vamos a ver el cartel de La Chosa. Muy bonito lugar, ahora les vamos a contar un poco de la historia. Podemos visualizar en el pasto que se nota por donde pasaban las vías del ferrocarril. Nos estamos acercando al otro cartel nomenclador. En este caso es diferente los colores, y está un poco más deteriorado que el otro que está en la placita. Pero bueno, acá lo tenemos, La Chosa. Y por acá unas construcciones bastante antiguas, con ladrillos a la vista. Muy muy tranquilo este lugar. Se escuchan solamente los pájaros y el viento. Este lugar se encuentra ubicado a 30 kilómetros de su ciudad cabecera, que es la ciudad de Las Heras, y también está ubicado a 100 kilómetros de Capital Federal y 155 de La Plata. Durante muchos años se lo conoció como desvío kilómetro 77, pero posteriormente se le cambió el nombre por La Chosa debido a un establecimiento agropecuario que había en la zona. Gente, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como Aires de Cultura. Y no se olviden de suscribirse al canal. La estación de La Chosa fue construida por la compañía de ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires en el año 1908, como parte de la vía que llegó a Rosario ese mismo año. En la década de los 70, la estación fue demolida y no se sabe por qué. Lo que había adentro se llevó a la estación Villars y ahí se terminó quemando. Solamente hoy quedan los dos carteles nomencladores. Bueno Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, por el momento. Bueno, nos encontramos acá en el Museo del Gráfico en La Chosa. ¿Nos quiere contar un poco de este lugar tan bonito y tan histórico que hay acá en este pueblo? Bueno, sí, mirá, el museo que hice yo, las revitas del gráfico pertenecían a un tío mío que vivía en Almeida, partido de Navarro. Y él las estuvo comprando del año 44 al 90, más o menos, ¿viste? Bueno, él las tenía ya y él después falleció, entonces yo me las traje todas para acá. Yo tenía negocio, tuve negocio, varias despensas, muchos años, pero ya lo había cerrado en el 2012. Y las tenía todas en una mesa ahí amontonada y un chico amigo mío, que acá de enfrente, que es de caballito, entonces me dice, él me dice Rubi de sobrenombre, me conocen por mi sobrenombre Rubito Prieto, ¿viste? Entonces me dice, ¿por qué no te armas un museo? Le digo, no, déjame joder, le digo, ¿qué arma un museo? Le digo, pero como estaba, ¿viste? Prácticamente todo el día sin hacer nada, bueno, empecé como colocando una, poniendo una, una más, y ya me entusiasmé, ¿viste? Y bueno, y así fue armando el museo de la revista El Gráfico, ¿viste? Hace más o menos unos cinco años por ahí que lo armé, ¿viste? Qué bueno. Y bueno, muy bueno porque, qué sé yo, ha venido muchísima gente, muchísima, muchísima gente ha venido a verlo, ¿viste? Porque gente que el abuelo lo compraba o el padre, ¿viste? Sí, hay una cuestión afectiva, ¿no? Claro, claro, ya te digo, muchos me dicen, vos tenés acá un valor monetario. No, no, para mí el gran valor que tiene, para mí es afectivo, porque era de un tío mío que las cuidó mucho tiempo, ¿viste? Después estaban, el último tiempo, muy abandonado, ellas estaban medio deterioradas. Pero bueno, y así fui armando. Y te digo que hace más o menos dos meses vinieron de Inglaterra dos periodistas, vinieron a, tuvieron cinco horas filmando acá, porque me preguntaron, dicen, ¿por qué vinieron? Bueno, están haciendo como es un documental sobre los mundiales y sobre las revistas deportivas más famosas del mundo. Y el gráfico se encontraba entre las cuatro o cinco revistas más famosas del mundo, ¿viste? Porque el gráfico, yo siempre le he dicho, bueno, a un montón de gente que me ha hecho reportajes como vos, que al gráfico le faltaba nomás que viera un partido de bolita, porque después tenía de todo. No, no, tenía de todo, era increíble realmente. Y aparte era muy vendido, porque yo me acuerdo que sabía, cuando el gráfico había algo importante, un partido River Boca, o qué sé yo, peleas de monzones, tenía tiradas de 270 a 280 mil ejemplares por semana, ¿viste? Que no era espectacular. Claro, claro, el gráfico salía a los lunes a la noche en Capital y a la provincia venían los martes, ¿viste? Así que, bueno, y así fui armando, ya te digo, pero estoy contento por la gente que viene, porque ya te digo, ha venido muchísima, muchísima gente ha venido a ver, y ahora hubo gente que me prometió que me va a traer gráficos de regalo, ¿viste? Que los tienen en la casa, por ahí, en una caja, eso. Y yo le dije, no hay ningún problema, si me los traen. Y digo, bueno, sí, tráigamelos gratis, yo acá no les voy a pagar nada, les digo. Gracias al museo, al pueblo de la Chosa. Efectivamente, me dijo que, ¿cómo es? Que lo van a conocer el mundo entero, porque todo lo que... Acá estuvieron una semana y pico filmando, en Argentina. Sí. Habían estado en Rosario, estuvieron en una estancia en San Andrés de Giles, porque ellos lo venden al turismo esto. Está bien. Es un paquete que hacen y lo venden al turismo. Bueno, entonces me decía de que la gente que viene de afuera quiere conocer cosas autóctonas de cada país, ¿viste? Por eso lo han llevado a estancia. Y me dijo que habría una posibilidad, por ahí media remota, pero posibilidad al fin, que por ahí, si vienen turistas, que ellos por ahí traigan los turistas acá a conocer el museo de la revista de gráficos. Lo único que habría que hacer, me dice, un combo de cosas. Una comida. Claro, una comida autóctona de acá, un buen asado, un cordero. Y acá, cerca de acá, de donde tengo yo el pueblito, acá en el campo, hay un hombre que tiene unos carruajes viejos y eso, que por ahí podría ser importante traerlos, y por ahí después de comer, si vienen, para que les dé unas vueltas acá, viene el pueblito, ¿viste? Bueno, espectacular. Pero bueno, eso está latente, que se puede llegar a cero por ahí no, pero bueno, pero igual, ya te digo, no me importa. Yo me siento bien por la gente que viene, porque todos, bueno, me felicitan por ver esto, que dice, la verdad que no lo hemos visto a ningún lado esto. Bueno, la verdad que nosotros, contento de estar acá, de poder conocerlo, y que nos haya contado toda la historia, la verdad que es algo espectacular. Sí, no, no, habría para contar muchas más cosas, pero bueno, qué sé yo. No, pero está bueno que se mantenga la esencia en cada pueblo. Sí, sí, sí. Y que no pueda mantener el pulmón. Claro, sí, como yo, a mí se me ocurrió esto, bueno, en otro lado pueden ocurrirsele otras cosas, ¿viste? Pero ya te digo, la gente que ha venido, dice, han andado por muchos lugares, como el caso de ustedes, eso, pero así de revistas deportivas no han visto a ningún lado, ¿viste? Eso está bueno, es original. Y me preguntaba si yo tenía la colección completa, digo, no, yo tendré 1.200, 1.300, ponele. Bueno, buenísimo, bueno, felicitarlo. No, al contrario, por favor. La verdad que es un lugar espectacular, esperamos que siga, bueno, que siga creciendo, que la gente que quiera donar, que venga. Eh, mirá, ya tengo una señora que me decía el otro día eso, que por qué no ponía algo para que la gente done, ¿viste? Qué sé yo, algo, bueno, por el momento no, digo, pero por ahí a lo mejor se puede concretar. Pero ya te digo, la idea mía por ahí no es para mí, sino por ahí para hacer una beneficencia. Acá hay salita de primer auxilio, hay un colegio, hay una capilla. Por ahí a lo mejor si se hiciera algo, bueno, para donarlo. Yo no quiero nada, yo, está bien, con la jubilación sola, pero no importa. Yo me siento bien de que la gente cuando viene se va contenta por ver esto. Ya con eso estoy prácticamente hecho, ¿viste? Buenísimo, Rubén, muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, y ahora estamos caminando por lo que eran las vías y estamos llegando a donde estaba emplazada la estación de ferrocarril, que es donde está la plaza aproximadamente hoy en día. Así que, bueno, una historia que llama bastante la atención acá en el pueblo. No se sabe, como dijimos bien, qué es lo que pasó, por qué se demolió. Pero bueno, hoy en día hay una plaza. Estamos rodeados de este lado de campo, caballos. Hay mucha, mucha tranquilidad, ya que es un pueblo muy, muy pequeño. Aproximadamente unas 40, 50 personas viven hoy. Nosotros vinimos en el año 2019 a la choza y todavía se notaban algunos cimientos de la estación. Si quieren ir a chusmearlo, les dejamos el video por acá. Y en la entrada al pueblo nos encontramos con esta esquina muy antigua. Por acá tenemos la pequeña iglesia del pueblo. Hoy no nos vinieron a saludar perritos, pero tenemos un pato y una gallina muy tranquilos recorriendo las calles de la choza. Por acá tenemos la escuela número 9. Bueno, muy bonita la escuela número 9 de Juan Bautista Alberdi. Está pintada y tiene juegos para los chicos también. Se encuentra en muy buenas condiciones, así que, bueno, nos pone contentos que la escuela esté tan linda. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Chau. 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 Gracias.